El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. ¡Gracias por ver el video! 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 Realmente uno desea no conversar con nadie. Esa es la verdad de las cosas. Dirá, pero qué, si mi hermano Flores, si puede, si no, no es que yo no quiera. A veces me gustaría conversar, pero a veces no está el ánimo de conversar. Está el ánimo solamente que hace tranquilo, meditando en la palabra, mi hermano, y creyendo que Dios haga una obra en cada uno de nosotros. Porque la palabra viene para cambiarnos, viene para enderezarnos. Así que cada hermano que me escucha también a través del internet, como los hermanos de Osorno, los hermanos de Lanco, los hermanos de Victoria, los hermanos que están conectados, mi hermano, quizás mi hermana Frecia, y otros hermanos más, mis hermanos de Corral de Piedra, y los hermanos del extranjero que me están escribiendo siempre, que ellos están muy contentos con ustedes, como alaban, como glorifican a Dios. Y yo no lo encuentro muy bueno, pero ellos lo encuentran bueno. Yo creo que es la unción, mi hermano, porque cuando usted escucha los cánticos no se escucha cantar a uno, se escucha a dos cantar, mi hermano, y esa atmósfera trae. Amén. Así que si algún hermano aquí se siente decaído, piensa que más fuera de nosotros hay hermanos que nos ven que cantamos muy bien. Y nos dice, ¿cuántos hermanos, unos hermanos mexicanos, me dicen, me gustaría viajar para allá y estar con ustedes cantando? Y yo digo... Amén. Entonces esperamos que la gracia del Señor Jesucristo les sea ayudando. Un pastor de Mozambique, también no recuerdo el nombre de él en este momento, que me estaba escribiendo, y él habla inglés, mi hermano, y yo tenía que usar el traductor, ya aprendí a usarlo, mi hermano, para escribir en inglés. Así que estoy contestándole y él les manda muchos saludos a ustedes. Amén. Gracias, Padre. Son un pueblo que están muy mal, estrechamente, pero Dios, ellos están perseverando, creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. África es un país muy grande, mi hermano, y me he gozado estos días porque, hermano, de Kinshasa, me han escrito, mi hermano, y he estado conversando con ellos, y nosotros nos sentimos contentos de ver que un pueblo donde quizás nosotros seamos 200 hermanos, y ellos son 5.000, son 10.000, son 15.000. En el Congo, y en Kinshasa, hay una iglesia que tiene 20.000 hermanos. ¡Gracias, Padre! Y quizás nosotros estamos ríos que somos 200. Amén. Piense que ella, mi hermano, ojalá Dios nos guíe y nos ayude. Amén, amén. Ha sido muy privilegiado el pueblo africano, mi hermano, en la gracia de Dios como Dios lo ha guiado, Dios lo ha ayudado, mi hermano, y ellos saben que, como Dios obró con ellos. Amén. Y sabemos nosotros que Dios aquí en este lugar, Dios está obrando también. Amén. Entonces, ¿cuántos están deseosos y contentos de saber que Dios alrededor del mundo está trabajando, está obrando? Amén, amén. Yo siempre, siempre yo he creído que en el tiempo del fin habría un rebaño y un pastor. Amén. Y ahora yo entiendo por qué dice la Biblia que habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Dice la Escritura que nos ha vuelto, ha hecho un viraje en nuestra vida y nos ha vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, amén, amén. Así que yo no soy pastor de su alma, el verdadero pastor de su alma es Jesucristo. Amén. Y ahí en su alma y en mi alma Dios quiere edificar una iglesia del Dios viviente. Amén. Amén. Así que ustedes cuando vienen a reunión y cuando me escuchan a mí, al hermano Vicente o al hermano Willy quizás, o más adelante quizás van a estar oyendo al hermano Lamiro, al hermano Jorge también. Amén. Y lo voy a ir colocando aquí adelante, mi hermano. Señor, amén. Ustedes deben tener discernimiento los que están oyendo. Amén. Tienen que tener conocimiento. Amén. Amén. Ahora si escuchan a un hermano de afuera, tienen que tener bastante fe, bastante virtud y bastante conocimiento para saber qué es lo que está hablando. Amén. Y ustedes decir amén a eso por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando hemos estado hablando de este mensajito, la estatura de un varón perfecto, yo quisiera, no ando muy bien de mi amistad, no sé por qué, no he jugado, no me he descuidado, solamente he andado con mi esposa en médico, no por eso es. Amén. Así que Dios nos guíe y nos ayude, mi hermano. Amén. Dice su siervo, virtud, estamos continuando con el domingo, así que ustedes pongan atención y los que entiendan me dicen amén. Amén. Virtud, cualquiera sabe que la palabra virtud significa ven y debemos tenerla. Virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma. Amén. Él esperaba que su iglesia tenga la misma virtud porque él fue nuestro ejemplo. Amén. Amén. Y si él tuvo virtud para transmitirla a la gente, él espera que nosotros tengamos virtud para transmitirla a la gente. Amén. Amén. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza. Amén. Virtud es poder. Amén. Amén. Algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen, eso es, eso ha pasado. Lo único que tienen que hacer es solo poner su nombre en el libro y ser rociado, o que se le eche agua, o bautizarlo, o lo que sea. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Pero Pedro dijo, añadir a, añadir virtud. Amén. Miren, Pedro estaba hablando acerca de edificar la casa de Dios. Amén. Y Dios tiene que edificar su casa, no aquí en el conjunto, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo soy una casa de Dios. Señor, bendito. Usted es una casa de Dios. Por eso le dijo, ¿acaso no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Amén. Y si cada creyente tiene que saber que Dios lo constituyó templo del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y si alguno violara este templo. No es padre, ahí es. Amén. Dios destruirá tal. O sea, si alguno se dejara llevar por este nacimiento carnal y dejara de lado lo que Dios le está dando, recuerde que Dios le va a pedir cuenta. Amén. Amén. Añadir virtud, miren. Pedro está hablando acerca de edificar la casa de Dios, ven, el templo de Dios. Amén. Preparándolo hacia un cierto lugar. Y después que ustedes tienen virtud, ustedes deben tener, después que ustedes tienen fe, ustedes deberían tener virtud con eso. Amén. Eso es correcto. Tener virtud para todo el mundo. Amén. 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 Hace como 20 años yo prediqué un sermón, creo que fue sobre el reverendo señor Lirio, o el pastor Lirio. Lo tomé del texto donde Jesús dijo, considerar los lirios como no trabajan ni iran, pero digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Miren el lirio, sale de muy abajo del lodo. Amén. Amén. Y cada minuto del día tiene que estar extrayendo de la tierra, ven, y que hace con esta virtud que extrae, la da. Amén. produce una hermosa escena para el admirador, se abre para dar miel, para que la abeja llegue y obtenga su parte. Amén. 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 Y tener un menú extenso y empezar a leerlo, bistec y demás, y decir, deme un bistec. Bueno, eso fue para otros días, no lo tenemos. Amén. Usted le pasa a veces cuando pasa, voy con mi esposa a almorzar, y le digo, deme esto. No lo tenemos. Usted le da un deseo de mejorirse. Porque para qué está en el menú. Entonces, igual que si un creyente viene aquí a la iglesia buscando sanidad y no hay sanidad. Tiene que haber sanidad, mi hermano. Amén. Amén. Ojalá que Dios nos ayude. Ayude a mi Dios. Que Dios nos dé gracia. Amén. Que si un creyente se acerca al lado nuestro, enojado, y usted, qué virtud va a salir de usted. Amén. 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 Puede que usted tenga rabia contra un hermano, y el hermano quiere hablarle de ese hermano, pero usted no va a hablar mal del hermano. Con su ayuda recta. Amén. Tiene que haber virtud, hermano. Amén. Sanidad. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Ven. Como Jack Coe dijo una vez, es como entrar a un restaurante y tener un menú extenso y empezar a leerlo, bistec y demás, y decir, denme un bistec. Bueno, eso fue para otro día, no lo tenemos. Es mejor dejar el menú e irse, ven. Eso es correcto, porque no tienen nada, nada para comer, de todos modos. Así que es mejor que uno se vaya a un restaurante que tenga algo para comer. Amén. Y el hombre espiritual que está creciendo, amén, cuantos que están creciendo, necesitan algo para comer. Amén. Esa es la palabra de Dios. Amén. Yo creo toda palabra de ella. Amén. Dios tiene una mesa donde los santos de Dios son alimentados. Amén. Él invita a sus escogidos, vengan a comer. Amén. Con su maná, Él nos alimenta. Él suple nuestra necesidad. Amén. Oh, cuán dulce es comer con Jesús todo el tiempo. Amén. 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 La verdad rege la verdad. Amén. Eso es correcto, sí, Señor. La iglesia tiene la iglesia del Dios viviente, que está siendo edificada. Amén. Hasta llegar a este hombre perfecto, el conocimiento de Cristo. Miren ahora, ustedes tienen que tener virtud. Amén. 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 Yo dije entonces, lo primero que sucede es que hay alguien al que le gusta oler el perfume, él no es egoísta. Amén. Él tiene perfume. Pero antes que él pueda dar perfume, él tiene que tenerla. Amén. 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 Antes que pueda dar miel, él tiene que tenerla. Amén. Y antes de que él pueda exhibir su hermosura, él tiene que tenerla. Amén. 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 Y antes que ustedes puedan dar virtud, tienen que tenerla. Amén. Ayúdanme. Así que añadan a su fe virtud. Amén. 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 ¿Entienden? Amén. Nosotros pudiéramos quedarnos en eso por mucho tiempo, pero el tiempo se nos irá añadiendo virtud a su fe. Ahora, primero es fe, luego virtud. Amén. Amén. Porque eso es necesidad para Dios. Amén. Pero es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. ¿Cómo juzgarían ustedes algo? Entonces, si tienen conocimiento cristiano, junto con virtud y fe, ustedes juzgarían si la palabra de Dios está correcta o incorrecta. Amén. Amén. Y si ustedes pueden poner a un lado todos sus credos, toda su incredulidad, todo lo que ustedes reclaman que han hecho, entonces ustedes tienen conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Amén. Amén. Que toda palabra de hombre sea mentira, pero la mía verás. Amén. 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 Ven. Ahora ustedes están obteniendo conocimiento. Señor. Ese es el conocimiento supremo. Ustedes no tienen que tener cuatro títulos de alguna universidad o algo para obtenerlo, porque todas esas virtudes son dadas a ustedes de parte de Dios para ponerlas sobre el fundamento de su fe, para que ustedes puedan llegar a la plena estatura de un hombre viviente de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Ahora añadan, añadan conocimiento. Porque, ¿qué es conocimiento? Porque es conocimiento su palabra. Ustedes tienen que creerlo de esta manera, así como ustedes deberían creer hoy y aceptarlo, que los días de los milagros no han pasado, que los días de los milagros no han pasado, conocimiento que lo que Dios dijo, Dios es capaz de cumplirlo. Amén. Amén. Abrán creyó eso. Y cuando él tenía 100 años, no dudó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Miren, miren cuán ridículo se miraba esa palabra. Aquí está un hombre de 100 años esperando que un bebé naciera en su hogar por medio de una mujer de 90 años. Ven, casi 50 años más de la edad de cuando podían tener hijos. Habían vivido con ella desde que era una jovencita o una adolescente. Y aquí está, sobre la esperanza, se había perdido en cuanto se refiere a tener esperanza. Pero aún contra esperanza, él creyó una esperanza porque él tenía conocimiento de que Dios era capaz de cumplir todo lo que él había prometido. Amén. Y su esposa era estéril. Amén. Amén. Y quiero que me entiendan, no importa la estérilidad que esté. Amén. Dios lo dijo. Amén. Dios lo cumplirá. Amén. 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 Ahora, cuando ustedes lo obtengan de esa manera, luego añadan eso a su fe. Cuando ustedes tengan una verdadera virtud, añadí a su fe cuando ustedes puedan andar aquí por la calle y vivir como un cristiano. Comportarse como un cristiano. Ser un cristiano añadan eso a su fe cuando tengan conocimiento. Bueno, usted dice, yo sé, yo sé, ahora, si esta escritura está exactamente correcta, ahora aquí está, hechos dos, veinte y ocho. Yo no sé cómo cuadra eso con veintiocho, diecinueve. Yo no sé muy bien, usted no ha obtenido conocimiento suficiente para conocer a Dios todavía, que la Biblia no se contradice a sí misma. Déjelo en paz, déjelo en paz. Toda palabra de Dios con un amén, entonces añada eso a su fe. Amén. Porque haciendo un paréntesis, ustedes pueden darse cuenta cuánta gente tenemos hoy día cristiana y quizás mejores que nosotros. no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis, no se pierden un punto de predicación, no se pierden un punto de ayudar a otros hermanos. Están en todas las reuniones, pero no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis. Porque Dios te pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis, no se pierden un paréntesis. Ellos dicen, yo me quedo solamente con lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo, ir y adosinar a todos los apóstoles, bautizándole el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos se quedan con eso. Pero no pueden ver que la obra de Jesús, cuando Él resucita, la entregó a apóstoles. Y estos apóstoles no le van a añadir nada, van a decir exactamente lo que Jesús ahí está diciendo. Lo que pasa es que no tienen el conocimiento de toda la Escritura y no pueden ver que Él venía como Dios, Él vino como Hijo y Él también vino como Espíritu Santo. Y su etapa como Espíritu Santo todavía no se había cumplido, por lo tanto tenía que cumplirse ahora en creyentes. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo en mí y en ustedes mismos. Y Dios, Dios nos ha dado conocimiento sin nosotros buscarlo. Usted dice, yo lo he estudiado. No, no, Dios se lo ha dado. Esto no se lo añade el hombre, se lo añade Dios a usted. Entonces, que cualquier Escritura que usted vea, que no la... Déjela tranquila. El tiempo es el mejor que habla. Dios tiene para todo una explicación. Pero recuerde, no va a ser una cosa contraria, va a ser una cosa que va a continuar. Porque la palabra fue corriendo y la palabra dice que Dios revelaría su secreto, su secreto, uno, su secreto, uno, lo revelaría en muchos profetas, en muchos siervos. El secreto de Dios fue revelado en muchos profetas, lo cual significa que todos los profetas que vendrían hablando de Dios, vendrían hablando de la revelación de su secreto. Y cada día lo iríamos entendiendo mejor. Con decirle que hasta el día de hoy, podemos decir, muchos de nosotros, cada día vamos entendiendo la palabra mejor. Amén. Porque no es usted, no es soy yo el que revela la palabra, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo tanto, cuando usted venga a reunión, no venga mirando al hombre, no venga mirando al diácono, no venga mirando a la iglesia, venga mirando a Dios, mi hermano. Amén. Amén. Yo necesito que tú me reveles tu palabra. Amén. 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 ¿Ve? Ahora, cuando ustedes están llegando a ser un hombre bastante bueno, ven, ustedes están subiendo. ¿Ven con qué? Con fe. Y nadie puede, dice el profeta, no puede tener fe una persona si no nace en el reino. Amén. 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 Porque la fe no la da un hombre, la da Dios. Amén. Así que usted tiene que tener fe, y si tiene fe es porque usted nació en el reino. Amén. Porque tiene fe, pero si tiene una fe mental, en cualquier momento esa fe mental va a morir. Amén. Amén. Si tiene fe divina, no hay problema. Amén. Pase lo que pase, usted va a seguir adelante. Amén. Amén. Venga, el problema es que venga, usted va a seguir adelante. Amén. Porque usted no nació, mi hermano, bajo un sistema. Amén. La verdad, rey. Amén. No nació bajo un pensamiento de un hombre. Amén. No nació bajo un pensamiento del profeta. Amén. Usted nació por la palabra. Amén. Y la palabra lo tenía a mí, a mí predestinado. Amén, amén. Desde antes de la fundación del mundo, que hoy día nosotros queríamos esta palabra. Amén. 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 Y nos quedaríamos con la palabra. Amén. Entonces decimos nosotros, ¿por qué Dios? Yo vengo de una iglesia donde quizá, y trabajé también en esa iglesia, la segunda parte de la iglesia metodista. Trabajé tres años ahí, mi hermano, en la iglesia, trabajaba a turno de noche, de día, mi hermano, y trabajamos. ¿Cómo subíamos las mezclas? ¿Cómo subíamos las carretillas, mi hermano? Y llegó a ser una iglesia de quizá, cuando se reunieron 15 mil personas. ¿Y por qué no todos pueden recibir la palabra? Señor, usted me entiende, porque la Biblia dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Por lo tanto, usted considerase esta tarde, decirle gracias, Señor, porque tú has sido muy misericordioso. Amén. Gracias a ti, gracias. Y cuando usted puede pararse y decir, gracias, Señor, porque me sacaste la incredulidad, gracias por revelarme la palabra, gracias por darme fe, gracias por darme virtud, mi hermano, usted no apaleará a ese hermanito. Porque sabe que ese hermanito está ciego. Amén. Y ya un ciego usted por el lado que le tira y le va a pegarle. Amén. No tiene defensa. Amén. Entonces, ahí tiene que actuar, ¿sabe lo que tiene que actuar usted? El amor. Amén. 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 Y eso, a veces, no, no se actúa. Amén. Cuando usted vaya a conversar con alguien y lo contradice y no vea lo que usted le esté hablando, hijo de su siervo, dice, más bien, no le siga conversando. Amén. Déjelo tranquilo. Sí, Señor. Porque si usted lo sigue conversando, va a hacerlo pecar más. Amén. Sí, Señor. Amén. Déjelo. Amén. Sacá el problema. No es usted quien revela la palabra. Amén. Es Dios quien revela la palabra. Amén. 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 ¿Cuántos están contentos? Amén. Dice el hermano Branca, nosotros diríamos ser el pueblo más agradecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. De ver que antes no éramos nada y Dios nos ha ido atacando. Amén. 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 Ahora podemos ver los tiempos, podemos entender tantas cosas y vemos la hora que estamos viviendo solamente en la gracia del Señor. Amén. 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 Dios no solamente lo ha traído para estar sentado aquí. Amén. Amén. Dios quiere edificar su templo. Amén. 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 Su templo. Usted es su templo. Amén. Vosotros sois templo. Señor. Amén. Amén. Este no es el templo del Espíritu Santo. Amén. Este es un lugar que Dios nos ha dado para reunirnos. Amén. Amén. Para tener compañerismo. Amén. Para que Dios pueda hablarnos a todos iguales. Amén. Amén. El templo somos tuyos. Amén. Dios es el Padre. Amén. Amén. ¿Acaso no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Amén. Amén. Usted es un templo. Amén. Yo soy un templo. Amén. Pero ¿qué hemos hecho con el templo del Espíritu Santo? Amén. 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 Tendremos conocimiento para darnos cuenta que a veces con el templo, siendo templo, hemos sido más templo del diablo que el templo de Dios. Amén. Amén. Y si Dios después nos vuelve en sí y nos damos cuenta de lo que hicimos, entonces debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Que Dios nos está dando una oportunidad. Amén. ¿No cree usted que debemos ser más agradecidos? ¿Me entiende? Usted no importa que ese hijo se gastó toda la fortuna de su padre Y anduvo por allá Pero el padre siempre estaba deseando que volviera El otro hijo siempre se mantuvo trabajando con él Pero cuando volvió Mi hermano y él se dio cuenta ¿Cómo voy a estar comiendo algarroba y cosas aquí con los chanchos? Me levantaré, dijo, y confesaré a mi padre Que he pescado contra el cielo y la tierra Eso es levantarse, mi hermano Eso es reconocer Que sin Dios no somos nada Él estaba agotado Había gastado toda su fortuna en fiestas, en tantas cosas Mi hermano Y cuando volvió, mi hermano, el padre estaba contento Mandó a matar al mejor venceros Buscar los anillos que lo vistieran Y el otro hijo que ha estado siempre se sintió celoso Ah, que Dios nos ayude a nosotros Amén Los que hemos permanecido aquí años y años, mi hermano Debemos estar más que contentos, mi hermano Y debemos estar contentos que si alguno se descarría y Dios lo restaura Uy, debemos estar alegres Queremos estar alegres, agradecidos Porque recuerden, la obra no es tuya La obra es de la Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Amén Entonces cuando vemos estas cosas sucediendo Debemos estar muy contentos Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Ahora Ahora ustedes están llegando a ser un hombre bastante bueno Ven, ustedes están subiendo Ven, con qué Con fe Luego con virtud Luego conocimiento Ven Como Ven como se va edificando este hombre Usted puede ver que no No hay manera de evadirlo Esta es la manera Para llegar a la plena Estatura de Cristo Amén Sí Señor Para poder juzgar Juzgar correctamente Juzgar si está correcto o incorrecto Creer la palabra de Dios Juzgar si está correcto o incorrecto Servir a un credo o servir a Dios Juzgar si está correcto o incorrecto Nacer de nuevo o unirme a una iglesia Entonces usted comienza Juzgue correctamente Cuando el pecado dice Los días de los milagros ya pasaron La Biblia dice Jesucristo Es el mismo ayer Hoy y por los siglos Ahora ¿A quién va a creer? Cuando usted dice Yo aceptaré a Dios Ahora No dice eso solo por decir Bueno Yo lo acepto Solo de su corazón Pero Pero haga algo Pero haga algo en usted Que hace Que su fe Surja allí Eso es Su fe dice Yo sé que eres el mismo Amén Amén Yo soy testigo Que eres el mismo No hay nada Que me lo pueda quitar Amén Yo sé que eres real Amén Luego añada eso a su fe Colóquelo sobre el fundamento Ahora Estamos subiendo Subiendo hacia el reino Hemos llegado a un lugar Muy bien Cuando menos piensen O piensan Un predicador le dirá Y mucha gente dice La Estas cosas que ustedes Leen en la Biblia Fueron para otro día Miren Le diré por qué Porque nosotros No necesitamos Estas cosas Hoy en día No las necesitamos Ven No deberíamos Nosotros no tenemos Que practicar Estas cosas Como sanidad divina Nosotros no practicamos El hablar en lenguas En la iglesia Para mantener A nuestra iglesia En orden Y nosotros No hacemos esto Nosotros llegamos a eso Yo tengo una escritura Escrita aquí Acerca de eso Ven Si todavía Lo deberíamos hacer o no Pero ustedes dicen Yo no sé No deberíamos hacer Eso hoy La única cosa Que yo creo Que deberíamos hacer Es que deberíamos aprender A hablar Propiamente Delante de mucha gente Nosotros deberíamos ir Y que un psiquiatra Examine nuestra mente Para ver si somos capaces De poder presentarnos Si nuestro Ubiciente intelectual Es lo suficiente Alto para hacerlo Y así por el estilo Yo creo Y nosotros tenemos Las congregaciones Más grandes Nosotros edificamos Nuestra organización Nosotros no estamos Edificando Una organización Yo no estoy aquí Esta mañana Para edificar Una organización Cristo nunca Me envió A edificar Una organización Cristo me envió A edificar Individuos A la estatura De Jesucristo Amén Para que ellos Puedan ser La central De fuerza Amén Y el lugar De morada Del Espíritu Santo Amén Por su palabra Por su palabra Ven Edificar Al individuo Hasta llegar A ese lugar Amén No edificar Una organización Para que llegue A ser una gran Denominación Pero edificar Individuos Amén Amén Individuos Amén Para que sean Hijos E hijas De Dios Amén Esa es la idea Añadan a su virtud A su virtud Añadan Conocimiento Luego ustedes Están llegando A un lugar Bendito Cuando ustedes Empiezan a decir Bueno Nosotros No tenemos que Aceptar Eso hoy día Ustedes Sí lo tienen Que aceptar Tiene que ser Así Las escrituras No pueden Mentir Amén Y ellas Son No son De interpretación Privada Amén La Biblia Dice Ustedes Solo Créanla De la manera Que está Escrita allí Amén Ven Ustedes Tienen que Tienen estas Cosas Y de la única Manera Que ustedes Podrían Obtenerla Es tener Conocimiento Que nace Del cielo Amén Y el conocimiento Que nace Del cielo Vindicará La palabra Amén Amén Esa palabra Que usted La ha creído Él la va A vindicar Amén Amén No tiene que Usted Vindicarla Él la va A vindicar Amén 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 Ustedes Tienen que Creer Amén Amén ¿Cuánto Creen? Amén 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 Ustedes Tienen que Creer Amén No Manufacturarlo Amén Ninguna de estas cosas Son manufacturadas Ven Si ustedes Tratan de decir Ya lo tengo Amén Amén No sean como Un pájaro negro Amén Poniéndose Pluma de pavo real En ustedes Ven Amén Porque ellas Simplemente Se le caerán Amén Ellas no crecieron Naturalmente allí Ellas solo Están metidas allí Amén 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 O sea No traten ustedes Ser un cristiano Cuando no es cristiano Amén Amén Porque tarde Que en cualquier momento Vas a salir la otra parte Amén Amén Yo creo Que en donde David dijo Allí en el Salmo 1 Amén Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Amén Ustedes saben Hay Hay una diferencia Entre ser plantado Y nada más Que ser puesto allí O ser metido allí Como el viejo roble Amén Que ha sido plantado Que entrelaza sus raíces Y se agarra bien Amén Y una varita metida allí Solamente uno no sabe Lo que va a pasar con ella No tiene raíz No tiene fundamento Ven Es como Alguna gente Que sale de un seminario O algo Ven No tiene bueno El doctor tal y tal Me ordenó en el ministerio Eso no cambia nada La verdad Cristo los hace Que nazcan en esto Amén Ven 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 Por medio de la fe De ustedes Ven ustedes Son regenerados Y nacen en esto Y luego después Que ustedes nacen En esto Estas son las cosas Que le espera Que ustedes añadan Solo sigan añadiendola Ahora vamos avanzando Mientras hay otra cosa Sobre este conocimiento De la cual nosotros Pudiéramos hablar Sobre este conocimiento Piadoso Ven Ha perdido la Biblia Su significado En este día Ven Ellos Mucha gente dice A uno eso Que la Biblia No quiere decir Exactamente eso Si Dios cuida de mi Y me corrige En mi pecado Y si yo no siendo Un hijo de Dios Él hace eso Él lo hace con ustedes De esa manera Amén Hija Cuando ustedes Hacen algo mal Él los corrige Entonces Si Dios es tan particular Con ustedes Que Él cuida de ustedes Y los corrige Cuanto más Él cuida De su palabra Amén ¿Cuántos de los que estamos Presentes aquí esta tarde Podemos decir Fielmente Que cuando hacemos algo malo Él nos corrige Amén 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 Y ya no es el hombre Amén Que Él nos corrige Amén 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 Y si Él te corrige Dale gracias Amén 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 Gracias Porque ahí está Dios Puedes estar acostado y Él te puede corregir Puedes estar trabajando y Él te va a corregir Puedes ir caminando y Él te va a corregir Puedes hablarle a alguien y Él te va a corregir ¿Cuántos creen en ese pastor? Yo quiero tener un pastor como Él No quiero tener un pastor que solamente vengo a la iglesia Me corrigen la iglesia y después soy un diablo No quiero eso No me sirve para nada Porque usted está recibiendo de un pastor hombre Yo quiero de un pastor Espíritu Santo Porque yo voy a crecer Yo voy a prosperar Porque me voy a dar cuenta Que voy caminando Y Él le dice Cuidado O le tiene una escritura Y si es hombre Y mira una mujer ¿No te acuerdas que Dios habló con Moisés Que cualquiera que mirara a la mujer? Usted puede creer ¿Quién es ese? ¿El pastor? Si tú tienes teléfono multimedia Y de repente ahí te meten una Un fragmento de una película porno Y tú Y tú lo pinche Y quién cree que te va a corregir Va a votar a él ¿A cuánto le ha sucedido eso? Amén Porque tiene alguien Hay alguien que está adentro Que le impide que se ensucie Que le impide que se ensucie sus pensamientos Amén 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 Dígame amén 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 No estoy hablando de la gente que no sabe Estoy hablando de la gente que son cibernéticos Amén Y Dios nos ayude a nosotros Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los hijos Él lo hace con ustedes de esa manera Entonces si Dios es tan particular con ustedes Que Él cuida de ustedes Amén Y los corrige Amén Estamos contentos de tener un Dios que nos corrige Amén Cuando más Él cuida de su palabra Lo cual es su ejemplo Lo cual Él es el mismo En el principio era la palabra El verbo ¿Ve? Y la palabra era con Dios Y la palabra era Dios Amén 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 La palabra es la revelación De Jesucristo La Biblia dice así Es Cristo siendo revelado en su palabra Amén Y si Él los ha cuidado a ustedes Cuando ustedes quebrantan sus leyes Y Él los condena por eso Cuanto más Él ha cuidado de su ley Que los condena a ustedes Amén 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 Yo creo En el conocimiento genuino Del Espíritu Santo El conocimiento del Espíritu Santo Siempre acentuará la palabra con un amén Amén Y cuando ustedes llegan a estas cosas Que parece que se contradicen en la Biblia Siéntense Estúdienla Y oren Amén Respecto Y cuando menos lo piensen El Espíritu Santo comenzará a acercarse Amén Y después de un rato Ustedes verán Como todo se une Amén Allí Y ustedes lo entienden Ven Eso es conocimiento Amén Algunos de ellos dicen Bueno miren La Biblia dice que Él Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Y la iglesia dice En cierto sentido Él es el mismo Ve ya Ya le metió Algo La persona O no Ustedes rompen La continuidad allí mismo Ven Si señor No señor Él Es el mismo Amén Él vive en su iglesia Haciendo las mismas cosas Un poco Como lo hiciste Hace un rato Un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros me veréis ¿Por qué? Él dijo Yo estaré con vosotros Aún en vosotros Hasta el fin del mundo Amén Vosotros seréis los pámpanos Amén Y el pámpano Solo vive Por la vida De la vida Amén Todo lo que está en la vida Sale a través del pámpano Gloria Luego Cristo Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Amén Eso produce La vida Del señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto están contentos? Amén ¿Cuánto lo habían leído? ¿Cuánto lo habían leído? Amén Y veo que son menos Que los que no lo habían leído Yo estoy leyendo Sé que Tenemos un pueblo Flojo para leer Yo ya lo leí Quizás lo he leído Veinte, treinta, cincuenta O cien veces Yo no me preocupo Cuántas veces uno lo lea Amén Porque Cuando Dios Cuando Dios Añadió conocimiento Uno sabe Que entre más le Dios le añade más Amén El Señor De rey Usted no puede Dar algo por leído O sabido Estamos hablando En el campo de Dios Usted puede tomar un libro Toma otro libro Yo leí muchos libros En mi vida Y el conocimiento Y el conocimiento Es hasta ahí Pero cuando no Cuando Cuando me enseñaron Y aprendí a leer la Biblia Me di cuenta Que no sabía nada Y cuando uno va leyendo La Biblia Lee 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 Pero lo lee Una vez No importa Las veces Que usted la lea Dios siempre le añade Amén O se le expande La visión Usted nunca Nunca Mi hermano Puede A Dios Limitarlo Nosotros somos Límites Pero Dios No tiene límites Amén Amén Por eso es que Pedro dijo Aunque vosotros Sabéis estas cosas A mí no Se las voy a volver A repetir Amén Gloria a Dios Amén Yo puedo Citar un libro Que da Los hermanos que estudian Yo tengo mi hija Que también es profesora Me habla de libros Me habla de cosas La escucho a veces Y los libros Tienen sus límites Tienen pensamientos Es de un hombre Es un pensamiento Limitado Amén Pero cuando hablamos De los profetas Y hablamos De la Biblia Esto no tiene límites Amén Esto no tiene barrera Amén Es que esto lo dijo Moisés Pero no fue Moisés Fue Dios En Moisés Amén 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 Ah no Es que esto lo dijo Este profeta Chiquitito Amó Si pero chiquitito Y todo Después Dios Ahí Amén Porque la Biblia Siempre Es pasivo Imagínense Mi hermano Cuando usted Tiene un sueño Y dice Pero como puede ser Tan grande Este sueño Dios Nosotros somos Estamos limitado Es como que Estuvimos frenados Amén Esta carne Nos tiene frenados Imagínense Cuántas hermanas A veces Tienen problemas Para congregarse Y es el diablo Que los frena Les pone límite Hay otros Que pueden Congregarse Todo el mes Pero quizás Tengan límite En otras cosas Y tenemos que aprender A reconocer Que en Dios No hay límite Tenemos que reconocer Que en Dios No hay frontera Amén Tenemos que reconocer Que si Dios Levanta un pastor En la África Como estaba hablando Con un hermano De Mozambique Un hermano De Kinshasa Estaba hablando Con un hermano Nuevo de acá Jorge Garduso De Veracruz México Mi hermano Le he mandado Literatura Estaba hablando Con un hermanito De Colombia Mi hermano Que es abogado Y vemos Que la palabra Se cumple Y están hablando La misma palabra Están hablando El mismo espíritu Porque la palabra No tiene límite No es de interpretación Privada Y cuando le hacemos Una interpretación Privada Me decían Hermanitos de Colombia Aquí un grupito Que creyó Que creyó Y pensaron Que ya se iban Tanto Dijo Y se fueron A un cierto lugar Vendieron sus cosas Y ahí Todos se fueron Desviando Ojalá Dios No ayude Amén Es que no ayude O hermano Como con los 10 profetas Estaba predicando Los sellos Y pregunte Respuesta A los sellos Y ya había gente De Fachetá Ahí debajo El puente Esperándolo Pensando que era El presidente Del milenio En los días Dice Hemos tenido Una gran Una gran Trayectoria De gente Creyéndose Elías Por el campo Abierto Mi hermano Pero había Un Elías Verdadero Amén Amén Hemos tenido Tanta gente Que en su mente Se han desbocado Han desfallecido Porque Dios No viene a edificar La palabra A la mente Dios viene a edificar La palabra Que es el corazón Amén 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 Y no la edifica Un hombre La edifica a Dios Amén Amén Dios está edificando Creyente A la estatura De un varón perfecto Amén Y viene a tratar Aquí en esta tarde Con individuos Amén Amén Habrá uno Amén Habrán dos Amén 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 Habrán treinta Amén 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 Pero Dios está trabajando Con cada uno De ustedes Amén Dios no está trabajando Colectivamente Dios Con cada uno De ustedes Amén 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 Dios sabe Que usted Lo está rechazando Amén Dios sabe que usted lo está recibiendo Dios sabe que usted solamente lo está recibiendo aquí Él lo sabe todo yo no lo puedo saber y aunque lo supiera lo pasaría por él por respeto por respeto un día Dios me mostró un hermano aquí fumando ahí estaba sentado y fumando por respeto él y la familia no hablé nada aquí públicamente Dios me está mostrando en una visión es una visión abierta me ha tocado con muchas personas de aquí mismo verlos y yo nunca digo nada espero después lo llamé y le conversé sí me dijo después llamé a su madre pero me dijo somos 16 que nos vamos mire el carácter y se fueron todos pero públicamente uno tiene 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 que tener ¿cómo se llama? prudencia criterio de saber que no todos lo van a ver igual ¿o lo cree usted con todo su corazón? estaba predicando en el Perú mientras que estaba disiniendo dos abuelitos Dios me dio un disinimiento de una hermanita una de ellas ese día no quería aceptar más a su marido y Dios me la mostró yo no dije nada y esos ancianitos mi hermano hacían tres años que vivían en la misma casa ni se saludaban y entonces se me vino a mi mente de hablarle que cuando Dios nos trae al arca Dios saca el odio saca la amargura y usted hermanita párense uno no sabe nada pero Dios lo sabe todo y yo no trae su esposa la casa venga hermano y yo veía que se retenían para saludarse hey hermano hermano vamos vamos para la puerta hermano porque aquí está el señor Noé y aquí viene el señor León y la señora Leona y yo vine aquí a la puerta hermano y me paré aquí en la puerta y lo hice salir para afuera los dos ancianitos y aquí está el señor Noé parado en la puerta viendo como viene la señora Leona el señor León y nos vienen peleando y vienen en armonía Dios saca el odio saca la amargura saca la muerte y entramos por adentro y hablándole al pueblo y cuando llegamos aquí adelante mi hermano le dije yo tómense de la mano abrace y tenía miedo de abrazarse yo no sabía que tres años no se hablaban bendito su nombre rey ve que Dios lo sabe todo no me subo por allá pero bueno porque ando delicado de esta pierna amén Dios lo sabe y cuando lo hice abrazarse le costó un mundo abrazarse saludarse y después me van contando no sé hacen tres el hermano como el hermano supo si antes no yo no supe nada el Dios lo sabe todo pero si me reveló después que la hermana tanto la llamé afuera le dije hermana porque tú estabas lidiando en el templo con esa tremenda batalla que tú no puedas perdonar a tu esposo y le hablé no le quise hablar de aquí directo bendito Dios gracias gloria como yo sé que esta tarde también hay una hermana que no puede perdonar a su esposo dirá usted hermana Vadilla si eres yo la hermana ¿cómo se llama usted hermana? Lorena si eres yo la hermana Soto si eres yo ella no estaba pensando no es la hermana tanto si eres yo mi hermana Paula ¿seré yo señor? a ver amén 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 ¿que cuesta perdonar? sí aleluya oh el perdón los que estamos aquí sabemos 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 más que nadie por lo que Dios nos hace pasar amén amén y como también tenemos que saber perdonar amén y tiene que ser desarraigado amén ese espíritu de no perdonar yo era era un muchacho mi hermana y lo único que pensaba un día crecer y matar a mi padre y darle una buena chanca usted va a creer llegamos a los 14 años y un día me pegó y no sé cómo le forré un combo tan cortito su estómago lo doblé en dos y luego tuve que ir a meterme de asco a la mesa mi hermano cuando él reaccionó las patas me subían y bajaron él calzaba 46 yo calzaba 44 él mide él mide 1.87 yo mide 1.76 mi hermano fíjese usted ah la mesa salió volando en el aire mi hermano entonces el odio produce más odio el odio produce muerte pero cuando Dios bajó a mi corazón y trajo nacimiento fui donde él y le pedí perdón le dije mira papá sabes que siempre lo hemos brillado aquí los dos pero quiero decirte algo cuando esa vez te pegué yo no supe cómo te pegué y uno me dijo ahora te pido perdón porque Dios bajaba mi corazón con todo lo que tú has hablado de que yo no era tu hijo y tantas cosas más que un padre le diga él no es mi hijo es hijo del primo tanto usted no ha pasado por eso cómo va se llena de odio pero cuando Dios baja Dios le saca todo eso no tiene nombre lo que hace Dios mi hermano usted debe creer que lo que hace Dios es muy maravilloso usted tiene que creer que lo que el profeta dice dice por su gracia yo no fui un asesino porque cuando él tomó su wish ese 16 balas y le digo ¿quién quiere morir primero? pum 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 y la bala saliendo es más yo tuve un wish en mis manos también en mi tiempo claro que sin bala y mi hermana metió el dedo y mi hermana le dice tirita este dedo aquí el puro golpe después mi padre decidió vender vender ese rifle a él le gustaba mucho usted me entiende cuando Dios hace una obra no importa cuánto odio cuánta cosa te ha hecho no, no Dios baja y tú mira a la otra persona como que está allá lejos tú mira a tu padre o a tu madre por las cosas que pasan lejos y ve a Dios aquí encima entonces tú puedes ver que Dios es nuestro padre Dios es nuestro engendro amén y tú puedes perdonar por eso que cada hermana cada hermana aquí en esta mañana o sea en esta tarde quiero decirle hay un Dios si él habla de perdón tenemos que experimentar en la vida propia amén desarraigar todo odio toda amargura todo celo amén porque usted sabe y quiero que me entienda hermano y hermana cada hermano y hermana quiero que me entiendan el celo el odio el rencor la amargura te van sacando cada vez más lejos amén 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 y es un vientre amargado lleno de amargura amén lleno de odio nunca saben perdonar amén 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 pero Dios perdona amén y Dios también perdona a través de nosotros amén 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 quiero que me entiendan Dios es un Dios real amén Dios es un Dios verdadero amén Dios está aquí amén que ha traído a ti y a mí amén porque quiere edificarnos mi Señor a la estatura de un varón perfecto amén amén no eres tú más grande ni yo soy más grande es Dios el grande amén es Dios el perfecto amén por eso lo que lo que está hablando de perdón tiene que haber perdón amén 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 entonces imagínate tú que si Dios baja y muestra la vida de una persona y tú nuestro hermano Brancan dice si usted va a venir aquí a la línea de cienimiento tenga seguridad que va a venir delante de Dios amén y le va a decir lo que tiene si no no venga él decía que no vinieran amén porque la línea de cienimiento que venía él le decía usted hermana hizo esto y tiene que estar bien parada amén hay mucha gente que le toma odio al pastor o al pedidor cuando la palabra baja por él y lo hicieron y él mira al hombre y no mira la palabra amén no hay ningún hombre creo que me entiendan no hay ningún hombre que te pueda discernir amén te puede ayuntar te puede adivinar pero discernir no amén porque discernir es Dios mostrando tu vida es un algo que lo ve en vida y tú lo vas viendo amén no estás con los ojos cerrados estás con los ojos abiertos y lo estás viendo no eres tú que lo estás revelando es Dios que te lo está mostrando amén pues cuando usted venga a reunión venga creyendo que vamos a estar parados delante del Dios de Dios delante del Señor Jesucristo y que es el Espíritu Santo amén y si estamos aquí del Espíritu Santo y usted viene creyendo en el Espíritu Santo viene pidiendo voz de Dios y no de hombre entonces Dios nos va a corregir amén gracias Padre amén Dios nos va a sacar esos puritos y Dios va a hacer la obra maravillosa porque no hay no hay un crecimiento no hay un crecimiento como creyente estoy hablando no estoy hablando de crecer con la casa o crecer porque tiene buen trabajo o de crecer porque tiene buen sueldo no estamos hablando de ese crecimiento estamos hablando de un crecer espiritual por qué no hay un crecer espiritual por qué no hay un crecer espiritual en fe como hermana y hermano creyendo en fe que sin fe es imposible agradar a Dios y creer en fe que Dios nos está trayendo a su campo a caminar en su palabra porque sabemos que mañana nos vamos porque sabemos que en cualquier momento viene el terremoto de la resurrección y los muertos en Cristo van a reivindicar primero y luego nosotros en una brisa de ojos seremos transformados tiene que haber fe mi hermano fe sobrenatural para estar esperando lo que nos espera mi hermano algo está en camino algo está sucediendo usted tiene que creerlo pero lo creí hace 40 años y no pasa nada 40 años que has perdido no has tenido fe porque Abraham tenía 100 años y su mujer tenía 90 pero él siguió creyendo que lo que Dios le haya prometido ella va a ser verdad no importa que no hubiera ningún milagro no importa nada él lo creyó de todas maneras amén la fe no tiene límite amén amén o lo cree es como es como mi hijo me decía papá yo vi que en un sueño Dios me mostró que veía a mi suegro congregarse y lo veía congregarse al final de la banca me lo dijo antes que sucediera ve y ahora está viniendo ve que Dios no se equivoca amén Dios tiene su tiempo amén Dios tiene su hora y me estuve mostrando de unos hermanos que estaban descarriados que también había soñado con ellos y si ellos si hay un don funcionando hay unos ¿cuántos lo creen con todo? Dios es real Dios es verdadero quizás nosotros sufrimos un tiempo mi hermano cuando nuestro hermano se nos fue al mundo y todo yo le decía a los hermanos a los familiares no si él va a volver él va a volver estaba hablando del tío él va y volvió un día estaba perdido mi hermano y se acordó que la calle que él tenía que llegar la calle de la Chirca se acordó y aquí estuvo un tiempo y cuando lo fuimos a enterrar le dije al hijo murió como lobo porque arrancó como lobo y murió como lobo más encima llegamos a enterrarlo y ya lo viene enterrado entonces el hijo como que murió como lobo como lobo como lobo ¿ve? entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros Dios nos desgracias ustedes deben ser muy agradecidos porque hasta el día de hoy Dios nos corrige ¡amén! 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 usted no me puede decir que no porque yo le digo Dios siempre nos está corrigiendo ¡amén! ¡amén! si usted va a pensar mal Dios ¡para, para, para! ¡amén! no piensa en nada mal ¡amén! ¡pura verdad rey! ¡oh! él no permite que en ti vaya a entrar amargura ¡amén! vaya a entrar enojo ¡gracias! él no va a permitir ¡amén! porque no eres tú el que se está edificando ¡amén! no eres tú el que está añadiendo la palabra es Dios que está añadiendo ¡amén! ¡amén! gracias y si soy su obra y usted es su obra ¡amén! su obra no se va a llevar a ver porque somos obra del Espíritu Santo ¡amén! usted no es obra de una iglesia usted no es obra de un pastor es obra del Espíritu Santo ¡amén! ¡gloria a Dios! y si soy obra de Dios él me va a corregir me va a enderezar y él no va a perder lo que va a sembrar ¡amén! ¡amén! la pura la pura ¡amén! 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 porque soy yo obra del Espíritu Santo ¡amén! Dios Cristo está escrito Señor ¡amén! me va a corregir me va a enseñar voy a caminar y usted quizás siempre me va a estar mirando a mí ¡gloria a Dios! y el peor error que usted va a tener es que me mire a mí ¡amén! 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 que usted debe mirar al Espíritu Santo ¡amén! 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 Él tiene toda la clave si usted viene aquí a este lugar no venga mirándome a mí ¡amén! ni mirando a los hermanos que van a predicar mírenlo a Él ¡amén! y todo va a cambiar ¡amén! 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 porque la obra no es mía ni del hermano que está delante la obra es del Espíritu Santo ¡amén! y si la obra del Espíritu Santo Él la va a perfeccionar ¡amén! ¡amén! entonces añadir a vuestra fe virtud ¡amén! si virtud me falta Señor dame virtud ¡amén! ¡amén! si conocimiento veo que también me ha faltado tú tienes que añadir conocimiento ¡amén! tú vas a tener que corregirme porque tú vas a sacar una estatura de un varón perfecto ¡amén! bendito a Dios digno de Dios entonces Dios nos ayuda ¡amén! nos ponemos entonces de pie y le damos gracias por la hora que ya se nos va mi hermano Padre te damos gracias te amamos te bendecimos sabemos que este es un día Padre que no podemos extenderlo mucho Señor es un día complicado por la locomoción por algunas hermanas y hermanas y oramos Señor para que tu gracia sea bendiciéndole prosperándole hay hermanos y hermanas aquí en este lugar que tienen que tomar dos y tres micros o cuatro micros para llegar a su hogar y no es tanto tomar la micro Señor sino es el más con la demora y los paraderos que tienen que esperar Señor ¡amén! oramos en fe Padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria así como mi hermano el esposo de mi hermana Soto viene quizás a buscarla en una motoneta padre o sea una moto su esposo viene a buscarla Señor pero a veces tiene que viajar a Mapojo de Mapojo tomar la micro y viajar esos viajes largos tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero tú eres el Dios que sabe todas las cosas Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza agradecido más que agradecido podemos decirte en esta mañana perdón en esta tarde en esta noche que tú eres el Dios sin límite tú eres el Dios que siempre estás omnipresente estás el Dios que eres omnipotente el Dios que eres omnisciente porque tu palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre te damos gracias permítenos Señor que cada hermano que cada hermana pueda disfrutar de un tiempo leyendo tu palabra disfrutar de un tiempo que dejara para leer lo que un profeta nos ha dicho y poder comprender que en este Dios real no hay tiempo es un tiempo eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin porque tú eres el Dios autosuficiente te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza permite que cada hermano cada hermana tú seas restaurándolo y llevándolo a tu hogar Padre que cada hermano y hermana Señor que han estado trabajando Padre y han tenido poco trabajo seas tú guiándoles Padre y dándole conforme sea su necesidad y nosotros te daremos la gracia porque tú nunca nos ha desamparado tú siempre has estado presente Señor me contaba mi hija Padre ella como ve esos niños Señor esos niñitas Señor de papá de madre haitiano esos niños Señor que no tienen zapatos y los ven con zapatos de la mamá amarrados arriba para que no se caigan y mi hija decía estoy haciendo colecta con gente que tenga zapatos que tenga ropa para llevarle esos niños te damos las gracias porque nos ha tocado una escuela Señor donde hay más niños extranjeros que niños nacionales y te damos las gracias porque esos niños también necesitan Padre necesitan de nuestro apoyo hay necesidad a veces aquí en el país que no la sabemos o no la entendemos y tú nos has dado todo a nosotros Padre podemos decirte más de lo que pidiéramos o más de lo que deseáramos como decía mi hija una profesora ella misma de su sueldo fue a comprar gomas lápices y esto para darle a los niños Señor ni la escuela misma se preocupó Señor ayuda a estas profesoras Padre que se están preocupando por estos niños que están preocupando por estos niños de afuera Padre por estas necesidades que hay te amamos te bendecimos y permítenos que nosotros tú derrame algo sobrenatural Padre algo divino Señor algo que no tiene nombre Padre y sabemos que tú eres el Dios que siempre estará presente te amamos y te bendecimos y al salir puertas puertas tu gracia sea bajando Padre tu amor no sea ayudándonos tu misericordia sea guiándonos y que tu gracia sea bajando a cada uno porque te necesitamos somos un pueblo que estamos dependiendo de ti Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza ayuda Señor a todo hermano y a todo hermano que hace algo por su cógico que seas tú guiándolo y ayudándonos y nosotros estaremos muy agradecidos porque tu palabra nunca ha fallado tu palabra es real y verdadera y al salir nosotros puertas puertas tu Espíritu Santo se vaya con nosotros agradecido más que agradecido te daremos la honra y te daremos la gloria Señor te entrego este pueblo en tus manos sé tú el pastor al salir por estas puertas al salir hacia nuestro trabajo al salir a nuestros dormitorios al salir mañana seas tú guiando guardando a cada uno Padre te lo pedimos por tu palabra por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria Amén Cantamos mi hermano saluda a su hermano y a su hermana amén ¡Gracias! 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 Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, con su exenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, con su exenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, con su exenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, con su exenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video